Quiero contarle a todos ustedes, toda nuestra audiencia en América Latina, que Capcana es la ciudad de estilo más fascinante de toda República Dominicana. Y donde estoy ahora es en un bote o un yate, como le dicen también, desde la Marina de Capcana. Un lugar que no se puede describir porque es demasiado hermoso, es demasiado glamoroso, es fascinante, es una cosa fuera de liga. Y estoy con el señor Silvano Suazo, él es el director de esta parte, que es la Marina de Capcana, con quien vamos a conversar un poco sobre este concepto, sobre qué puede disfrutar la gente que viene a Capcana y en este rinconcito particular que es la Marina. Señor Suazo, bienvenido, gracias por invitarnos y traernos a esta parte tan bonita. No, gracias a ustedes por visitarnos y por venir a disfrutar de nuestras amenidades y de lo que es Marina Capcana. Maravilloso. Capcana en general es una cosa sin competencia, pero venir hasta este rinconcito de la Marina, ver los botes o los yates, ver que tiene esa diversidad de restaurante, que tienen apartamentos, que tienen villas, que tienen hoteles, todo incluido, es decir, para todos los gustos. Es correcto, tenemos una diversidad de opciones para nuestros clientes náuticos que vienen y nos visitan, tenemos pesca, fuimos número uno en el 2020 de pesca, tenemos hoteles cerca, enfrente de la Marina, tenemos apartamentos, tenemos villas, tenemos amenidades, tenemos skateparks, o sea, el cliente que viene y se hospeda con nosotros, porque al final la Marina es como un gran hotel para barcos, sus tripulantes pueden disfrutar de la gastronomía que tenemos dentro de Capcana, así como las otras amenidades como el golf. El golf, es que es un destino completo, pero esta parte de la Marina veo que tiene como un despliegue de restaurantes de muy alto perfil. Correcto, tenemos unos 14 restaurantes, ya sea de playa, ya sea comida internacional, ya sea comida Nikkei, pizza italiano, o sea, que tenemos una gran diversidad para que todos los días nuestros visitantes, nuestros clientes puedan tener una opción diferente cada día. Total, no se aburre. Cuando usted habla de clientes náuticos, este es un concepto como bien jaladito, ¿no? Los clientes náuticos son una cosa exótica, ¿no? Es decir, ¿eso qué es? ¿Qué tiene las características y qué significa ser un cliente náutico? No solamente para el Caribe, de pronto hasta para Europa, digo yo, ¿no? Sí, tenemos clientes que nos visitan. República Dominicana está ubicada en el centro entre lo que llamaríamos la costa este de Estados Unidos y el sur. Estamos en el medio. De donde vengo yo, de Sudamérica. Usted viene de Sudamérica, entonces imagínese que usted sale desde Colombia, de algún puerto de Colombia. Del de Cartagena, por ejemplo. Desde, salió de Cartagena. El puerto de Cartagena, con mi yate. Y va para Miami. A Carachas. Tiene que pararse aquí. Aquí es el trayecto. En algún momento, tiene que pararse. Cuando pase por Puerto Rico, se para aquí. ¿Y a qué se para? ¿La gente a disfrutar, a conocer o un conjunto de todo? De todo. Descansa, recarga combustible, da algún tipo de mantenimiento, necesito salir del bote y necesita conocer. Exactamente. Y ahí los agarran ustedes, mansitos, acá, en esta marina de Cartagena, que es un encanto. Aquí le ofrecemos de todo. De todo. O sea, tenemos una parada donde su bote va a estar muy bien cuidado, donde su bote va a estar, y es su capitán, que es muy importante, su capitán se va a sentir cómodo. Y ustedes, como tripulante, va a tener la oportunidad de disfrutar de toda nuestra gastronomía, de todas nuestras amenidades. Jugar golf. Jugar golf, ir a escape o ir a montar caballo a los establos. ¡Ay, qué delicia! O quedarse en su bote, disfrutando de este ambiente. Es decir, también la gente, si no quiere instalarse en ninguna de las unidades de residencia o de hoteles, se puede quedar en su yate y disfrutar. Puede quedar en su embarcación y sale, alquila un carrito de golf, disfruta, sale a trotar. Tenemos cerca de 6 o 7 kilómetros de Carpath para correr, para montar bicicleta. O sea, que puede disfrutar. Puede disfrutar o ir en su carrito de golf y disfrutar de la naturaleza y del ambiente que tenemos. ¿Este concepto de la Marina de Capcana fue hecho desde el inicio o fue algo que fue surgiendo con el tiempo después que el destino se instala? No, desde el principio. Capcana es un desarrollo inmobiliario pensado desde el día cero. ¿Con todo esto? Con todo. Con todo, aquí nada es improvisado. Esto es una cosa maravillosa. El señor Subero, que es el presidente del destino, nos contaba de todo lo que han hecho para hacer de este destino esa opción diferente, con todo lo que tiene. Pero sin lugar a dudas que algo exótico, muy atractivo, sobre todo para nuestra audiencia en Sudamérica, es venir a una marina. Es decir, esto es una experiencia única. Es una experiencia como si fuera un sueño o algo así. Yo lo veo de esa manera. Sí. Muchos te describen como... Tenemos un estilo mediterráneo. Mediterráneo un poco. Y le permite, como es una comarina construida dentro de tierra, o como dicen en Estados Unidos, los americanos, inland. ¿Es decir, dentro de la tierra, dentro del territorio? Todo esto que usted ve, toda esta agua, era tierra y nosotros la picamos y entramos en el mar. Pero eso es una obra maravillosa de la arquitectura, de la ingeniería moderna, ¿no? Correcto. Si usted ve hacia allá, esa es la boca del canal. Del mar Caribe. Del mar Caribe. Enfrente de allá está Puerto Rico. Allá derecho. Si aliguemos derecho, el capitán ahora sigue derecho. Ajá. Y allá nos vamos a encontrar con Puerto Rico derecho. Eso es muy chévere porque entonces usted puede visitar incluso todas las islas mayores, ¿no? Correcto. Puerto Rico, República Dominicana, en su yate. Por eso le mencionaba el tema de un cliente náutico. El cliente náutico. Porque en el barco, diferente al avión, va haciendo paradas. Exacto. Y ese cliente va disfrutando de eso que cada destino, que cada parada le ofrece. No, maravilloso. Sin lugar a dudas que la marina es otro de los atractivos de esta ciudad destina de Capcana. Yo quiero que usted invite a todos los latinoamericanos, pero sobre todo los americanos que están tan interesados en conocer más de lo que pasa por acá, por el Caribe, por las Antillas. Y este destino de Capcana que estamos convenciendo a mucha gente de que aquí está Dios. Aunque ya hay un gran público en Sudamérica que ama todo lo que tiene que ver con la República Dominicana y todo lo que tiene que ver con Capcana también. Excelente. Nada, les invito a que nos visiten, tomen su barco, salgan a pasear con sus familias. Somos un destino familiar. El que le gusta pescar, venga a vivir la experiencia de pescar un marlin. Que somos un destino recomendado, número uno del mundo. Así que ven a vivir nuestra experiencia. A los sudamericanos les gusta mucho pescar. Para ellos es algo, como ellos son más calmados, la cultura andina, les gusta mucho. Yo creo que puede ser también uno de sus enganches. Pero una última pregunta. ¿La gente puede venir a instalarse en la marina sin tener yate y aquí de pronto conseguir ese servicio? Se le puede comunicar con la oficina y se puede ayudar a vivir esa experiencia de pescar. Exactamente. Viene al destino, quiero quedarme en la marina y de ahí vivir la experiencia. Ya sea rentando un apartamento o quedándose en uno de los hoteles que hay. Exacto, se queda y puede vivir la experiencia. Pues señor Suazo, muchas gracias. Don Silvano Suazo es el director de esta hermosura que es la marina de Capcana. Otro de los atractivos fantabulosos que tiene esta ciudad de destino que es Capcana. Sigan con nosotros que hay mucho más contenido, más diversión. Porque esta vacación la estamos pasando deliciosa y queremos contagiarlo a todos ustedes. De que Capcana es la mejor opción para vacacionar acá en el Caribe. De que Capcana es la mejor opción para vacacionar acá en el Caribe.